Las dos mil y una noches número cuarenta y cinco. Dios, una palabra para la poesía. Le vi a leer dos poemas de Luis de Góngora, un poeta español de mil quinientos sesenta y uno. Ir y quedarse. Ir y quedarse. Y con quedar, partirse. Partir sin alma e ir con alma ajena. Oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse. Arder como la vela y consumirse haciendo tornos sobre tierna arena. Caer de un cielo y ser demonio en pena y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades. Pedir prestada sobre fe, paciencia. Y lo que es temporal, llamar eterno. Leer, creer, sospechas y negar verdades. Es lo que llaman en el mundo ausencia. Fue en el alma y en la vida, infierno. Otro poema que se titula Al nacimiento de Cristo nuestro Señor. Escribe Luis de Góngora. Pender de un leño, traspasado el pecho y de espinas clavadas ambas sienes. Dar tus mortales penas en rehenes de nuestra gloria. Buen, bien fue heroico hecho. Pero más fue nacer en tanto estrecho, donde para nos mostrar en nuestros bienes a dónde bajas y de dónde vienes, no quiere un portalillo tener techo. No fue esta más hazaña, oh gran Dios mío, del tiempo por haber la helada ofensa vencido en flaca edad con pecho fuerte. Que más fue sudar sangre que haber frío. Sino porque hay distancia más inmensa de Dios a hombre que de hombre a muerte. Y ahora les voy a leer dos poemas del poeta español Lope de Vega, del año 1562. ¿Qué tengo yo? ¿Qué mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasan las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar por fía. Y cuántas hermosuras soberana, mañana la abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Y ahora otro poema de Lope de Vega que se titula Pastor, que con tus silbos. Son sonetos todos estos que estamos leyendo. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú, que hiciste callado de este leño en que tiendes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados, pero cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados. Este es un número de la revista La dos mil o en la noche, de junio del año 2001. Hace ya 18 años que se publicó este número dedicado a Dios, una palabra para la poesía. Ahora dos poemas del poeta también español Francisco de Quevedo, del año 1580. Estamos viendo de 1561, de 1562 y ahora de 1580 del siglo XVI español. Francisco de Quevedo. Cerrar podrán mis ojos. Cerrar podrán mis ojos la postrera sombra que llevar el blanco día. Y podrá desatar esta alma mía, horas o afán ansioso lisonjera. Mas no, de esa otra parte, en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nada saber mi llama, la agua fría, y perder el respeto a la ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido. Venas que humor a tanto fuego han dado. Médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrás sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Y hay otro poema de Quevedo que se titula Salmo. Amor, me tuvo alegre el pensamiento. Y en el tormento lleno de esperanza, cargándome con vana confianza, los ojos claros del entendimiento. Ya del error pasado me arrepiento. Pues cuando llegué al puerto con bonanza, de cuanta gloria y buena aventuranza, el mundo puede darme, todavía es viento. Corrido estoy de los pasados años, que reducir pudiera a mejor uso. Buscando paz y no siguiendo engaños. Y así, mi Dios, a ti vuelvo confuso. Cierto que has de librarme de estos daños. Pues conozco mi culpa y no la excuso. Ahora un poema de la poeta española Santa Teresa de Jesús, también del siglo XVI, del año 1515. Eficacia de la paciencia. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. De Fray Luis de León, otro poeta español del siglo XVI, del año 1527. Son años de nacimiento. El poema Ascensión. Y dejas, pastor santo, tu grey en este valle, hondo y oscuro, en soledad y llanto. Y tú, rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro. Los antes bienhadados y los agora tristes y afligidos, a tus pechos criados, de ti desposeídos, a do convertirán ya sus sentidos. Que mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura. Que no le sea enojos. Quien oyó tu dulzura, que no tendrá por sordo y desventura. Aqueste mar turbado, quien le pondrá ya freno. Quien concierto al viento fiero, ha irado. Estando tú encubierto, que norte guiará la nave al puerto. ¡Ay, nube envidiosa! Aún de este breve gozo, ¿qué te quejas? Do vuelas presurosa, cuán rica tú te alejas. Cuán pobres y cuán ciegos, ¡ay, nos viejas! Alma región luciente, prado de bien andanza, que a ni el hielo ni con el rayo ardiente falleces, fértil suelo, producidor eterno de consuelo. De púrpura y de nieve, florida la cabeza, coronado a dulces pastos mueve sin onda ni callado, el buen pastor, en ti su hato amado. Él va, y en pos dichosas le siguen sus ovejas, to la pace con inmortales rosas, con flor que siempre nace, y cuanto más se goza, más renace. Ya dentro a la montaña del alto bien las guía, ya en la vena del gozo fiel las habaña, y les da mesa llena, pastor, y pastor, y pastor, el solo y suerte buena. Y de su esfera, cuando la cumbre toca altísimo subido, el sol, él sesteando de su hato ceñido, con dulce son deleita el santo oído. Toca el rabel sonoro, y el inmortal dulzor al alma pasa, con que envilece el oro, y ardiendo se traspasa, y lanza en aquel bien libre de tasa. ¡Oh, son! ¡Oh, voz! Siquiera pequeña parte alguna descendiese en mi sentido, y fuera de sí el alma pusiese, y en toda ti, oh amor, la convirtiese, conocería donde sesteas, dulce esposo, y desatada de esta prisión a donde padece, a tu manada junta, no ya andará perdida, errada. Y ahora, por último, os voy a leer un poema de San Juan de la Cruz, también del siglo XVI, poeta español, nacido en 1542. San Juan de la Cruz. Otras, del mismo a lo divino. Tras de un amoroso lance, y no de esperanza falto, volé tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Para que yo alcance diese a que este lance divino, tanto volarme con vino, que de vista me perdiese. Y con todo, en este trance, en el vuelo que dé falto, mas el amor fue tan alto, que le di a la caza alcance. Cuando más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en oscuro se hacía. Mas por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Cuanto más alto llegaba, de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido, y abatido me hallaba. Dije, no habrá quien alcance, y abátime tanto, tanto, que fui tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Por una extraña manera, mil vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo, tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar, no fui falto, pues fui tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Terminó. Y ahora, antes de despedir, el último, uno de Miguel de Cervantes, nacido en España en 1547. A los éxtasis de nuestra Beata Madre Teresa de Jesús, de Cervantes. Virgen fecunda, Madre venturosa, cuyos hijos, criados a tus pechos, sobre sus fuerzas la virtud alzando, pisan ahora los dorados techos de la dulce región maravillosa que está la gloria de su Dios mostrando. Tú, que ganaste obrando un nombre en todo el mundo y un grado sin segundo, ahora estés ante tu Dios postrada en rogar por tus hijos ocupada o en cosas dignas de tu intento, intento y santo. Oye mi voz causada y esfuerza, oh Madre, el desmayado canto. Luego que de la cuna y las mantillas sacó Dios tu niñez, diste señales que Dios para ser suya te guardaba, mostrando los impulsos celestiales en ti con ordinarias maravillas que a tu edad tu deseo aventajaba. Y si se descuidaba de lo que hacer debía, tal vez luego volvía mejorado mostrando codicioso que el haber parecido perezoso era un volver atrás para dar salto con curso más brioso desde la tierra al cielo que es más alto. Creciste y fue creciendo en ti la gana de obrar en proporción de los favores con que te regaló la mano eterna. Tales que al parecer se alzó a mayores contigo alegre Dios en la mañana de tu florida edad humilde y tierna. Y así tu ser gobierna que poco a poco subes sobre las densas nubes de la suerte mortal y así levantas tu cuerpo al cielo sin fijar las plantas que ligero tras sí el alma le lleva a las regiones santas con nueva suspensión con virtud nueva. Allí su humildad te muestra santa a cuya se desposa Dios contigo. Aquí misterios altos te revela tierno amante se muestra dulce amigo y siendo tu maestro te levanta al cielo que desseñala por tu escuela parece se desvela en hacerte mercedes. Rompe rejas y redes para buscarte el mágico divino. Tan tu llegado siempre y tan continuo que si algún afligido a Dios buscara acortando camino en tu pecho o en tu celda le hallara. Aunque naciste en Ávila se puede decir que en Alba fue donde naciste pues allí nace donde muere el justo. Desde Alba oh madre al cielo te partiste Alba pura hermosa a quien sucede el claro día del inmenso gusto que le goces es justo en éstasis divinas por todos los caminos por donde Dios llevara un alma sabe para darle de sí cuanto ella cabe y aún la ensancha dilata y engrandece y con amor suave así y de sí la junta y enriquece. Como las circunstancias convencibles que acrecientan los éstasis que suelen indicios ser de santidad notoria en los tuyos se hallaron nos impelen a creer la verdad de los visibles que nos describe tu discreta historia y el quedar con victoria honroso triunfo y palma del invierno y tu alma más humilde más sabia y obediente al fin de tus arrobos fue evidente señal que todos fueron admirables y sobrehumanamente nuevos continuos sacros inefables ahora pues que al cielo te retiras menospreciando la mortal riqueza en la inmortalidad que siempre dura y el pisorrey de Dios nos da certeza que sin enigma y sin espejo miras de Dios la incomparable hermosura colma nuestra aventura oye de bota y pía los validos que envía el rebaño infinito que criaste cuando del cielo del suelo al cielo del vuelo alzaste que no porque dejaste nuestra vida la caridad dejaste que en los cielos está aún más extendida canción de ser humilde has de preciarte cuando quieras al cielo levantarte que tiene la humildad naturaleza de ser el todo y parte del alzar al cielo la mortal bajeza gracias